¿Qué es el edificio de Pepe el Árabe? Pues ya dentro de pocas semanas se inaugurará en la nueva oficina de turismo de la ciudad de Arucas. Eso me dijo el chico, porque otra señora y yo entramos por allí, de los herés, porque hay que decirlo así, y el chico dijo que no lo podíamos estar allí. Digo, mira, es que aquí era nuestra escuela antes, venimos a mirar. Y dice que era por una oficina. Digo, ahí es donde quedaba la biblioteca preciosa. Aparte que tiene luz por todos sitios, aliada, los niños pueden entrar y salir. Y ahí tienen un ascensor, que los chicos vinos válidos, pues también participar, porque ahí no puede entrar nadie. Las madres con los carritos, se los pasan negras, para escaleras, para arriba, abajo. Y nosotros mayores, también que ya yo tengo los 70, pero hay quien tenga más. Y ya la rodilla no le ayuda a subir, pero nos lo reunimos toda la semana.